Presentamos un nuevo sistema revolucionario para limpiar lentes, el Lens Pen. Sin spray, sin químicos, sin líquidos, sin residuos, no es tóxico, es ecológico, no da ni al medio ambiente. Es cómodo, con un clip para el borcillo, por lo que es portátil. Está diseñado para limpiar todo tipo de cristales ópticos, de cámaras digitales y convencionales, de video filmadoras, de binoculares, telescopios, microscopios y miras telescopias. El sistema Lens Pen es totalmente seguro y confiable. No raya ni arruina la superficie del cristal. No da ni al tratamiento multicoted ni antirreflejo. Es único con su almohadilla especial autorrecargable. Es superior a otros productos para limpieza. El componente limpiante no se derrama ni se seca. Este producto está especialmente preparado para remover huellas dactilares, suciedad, polvo y grasitud con suma facilidad. Posee además un cepillo retráctil especial para remover el polvo. Su fórmula, a base de grafito, libera partículas que levantan la grasitud y dejan una película antiestática. Basado en el mismo sistema de limpieza, tenemos el sensor Clear, que está pensado para la limpieza del sensor de las cámaras reflex digitales. Este producto es ideal para mantener el sensor de las cámaras y cabe aclarar que la superficie que se limpia es el cristal que protege el sensor, por lo que no se toca al sensor propiamente dicho. La diferencia con el Lens Pen es que la almohadilla tiene una forma triangular que permite llegar a los vértices del cristal. El sistema ofrecido por Lens Pen presenta una gran variedad de productos de acuerdo a la superficie a limpiar. Entre ellos se encuentran el Laptop Pro, que es ideal para monitores y pantallas de LCD, el BD Max, que es para monitores de gran tamaño y TV de plasma y LCD, y el Digi Clear, para paneles de LCD de cámaras y videos. Estos productos podrán encontrarlos en nuestro local de Salguero 669, en Comercios de Fotografía de todo el país, o en nuestra página web, que es www.ingefot.com.es.